Y ahora escuchan lo que voy a decir, si al cielo te llega mi voz, fuiste como un hermano y sé que estás al lado de Dios, y rezo por ti y por nosotros. A veces siento que es duro si un amigo se va, y su alma camina hacia la eternidad. Él se fue y ya no vendrá, y para siempre se fue ya, y su recuerdo se quedará, pero ya que descanse en paz, que vayas con Dios. Te despido y jamás me voy a olvidar, de nuestra linda amistad. Ya no le lloren, déjenlo partir, de que vale si ya está muerto, ya no lo pueden rebeber. Ya no le lloren, déjenlo partir, de que vale si ya está muerto, ya no lo pueden revivir. Sabes que naces, pero no sabes cuando mueres, la vida es una para todos los seres, hay que disfrutarla y lo sabes tú. Porque va a llegar el día en que se te apague la luz, y como sufrimos tus seres queridos, porque perdimos un gran amigo. Yo lo vi preso y desde niño yo me crié junto a él. Su madre lo apuntó en la escuela donde él puso su futuro escoger. Pero de nada a ella le sirvió, si el mal camino el mismo escogió. Él decidió de la droga vivir, y la muerte él pudo conseguir. Que vayas con Dios, mi amigo del alma, que vayas con Dios, mi amigo del alma, porque fuiste para mí como un hermano. En las buenas y malas siempre metimos la mano, por eso Big Boy esta canción te dedica. Y en cualquier tarima mi voz te recita, despido tu duelo con una lágrima más. Lo único que quiero es que descanses en paz, tú en el cielo y yo en la tierra. Pero sigue la amistad porque es sincera y eterna que salga el sol. Y cuando salga la mañana oraré por ti todos los días de la semana. Yo sé que es muy triste, yo sé que es muy triste, pero la vida de la droga es fatal. Yo sé que es muy triste, yo sé que es muy triste. Ya ves que a ti te fue más, con Dios. Mi amigo del alma, te despido y jamás me voy a olvidar de nuestra linda amistad. Ya no le lloren, déjenlo partir. ¿De qué vale si ya están muertos? Ya no lo pueden revivir. Ya no le lloren, déjenlo partir. ¿De qué vale si ya están muertos? Ya no lo pueden revivir. La muerte a todos, yo sé que no se espera. Por eso la vida no la vivas tan ligera. Cuando hagas las cosas, piénsalas bien, para que después no te lamentes. Busca a Dios, pero que sea siempre. No, nada más lo necesitas de él. Pon los próximos para caminar y no te dejes manipular por el mal. A veces siento que es duro si un amigo se va, y su alma camina hacia la eternidad. Él se fue y ya no vendrá, y para siempre se fue ya, y su recuerdo se quedará. Pero ya que descanse en paz, que vayas con Dios. Dirili, wow, 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 ey. El ritmo del alma, ey. Te despido y jamás me voy a olvidar de nuestra linda amistad, ey. Cada noche cuando me voy a dormir, le pido siempre al Señor que cuide de mí. Y si me muero antes de que vuelva a amanecer, le pido al Señor que me lleve con él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!